Hola, alright, vamos a comenzar, mis queridísimos traders, decirme si se oye bien, por favor, que estaba yo teniendo... Decirme qué tal se oye, por favor, porque me estaba dando algún problemilla el micrófono, pero parece que ahora funciona. Bienvenidos, bien hallados, vamos a comenzar esta clase de hoy, Coffee and Markets de Nueva York, hoy es 13 de julio 2021. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar esta clase de hoy, Coffee and Markets, una apertura de Nueva York. Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas. Listo, yo ya he compartido, vamos a empezar. Antes de nada, como siempre, ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. La frase del día es la siguiente. La historia es el mejor maestro para los alumnos distraídos. Indira Gandhi. Fue una política india que ejerció como primera ministra de India entre el 66 y el 77. ¿Vale? Indira Gandhi, ex primer ministro de la India. A ver, que me estaba dando el micro aquí problemas. Creo que ahora suena bien, ¿verdad? La calidad es buena, hacérmelo saber, por favor. ¿Vale? ¿Vale? A ver. Dame un momento que esté dejando esto para que esté perfecto. Ahora sí. Vale, muchas gracias. Hola, Eduard. Bienvenidos, chicos y chicas. Hola, opson. Sofí, buenos días, Tito Charly. Y a todos los bambinos y bambinas de Tickmill. Bambinos. Jejeje. Sofí, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Joan. Henry, Jaime, Kenny, saludos. Luis, buenos días, buenos días, tardes, Carlos. Un saludo, Luis Eduardo. Buenos días. Un saludo fuerte. Hola, Leo. Hola, Oscar. Pablo. Hendrix. Henry, buen día, Master. Y a todos los traders de la sala. Gracias. Gracias. Vamos allá. ¿Qué tenemos para hoy? Yo voy a ver la apertura de Wall Street, que va a ser... Va a ser ahora, en unos minutos. Fijaros como el final, lo de ayer, el dólar se ha... Vamos, los instrumentos contra el dólar se han desinflado. Ha habido una noticia hace un ratillo que también ha acelerado... Perdón, va a estar acelerando, ¿vale? La debilidad de las diferentes monedas contra el dólar. Esa noticia del IPC, del dólar, que ha salido bueno. Bueno, mayor de lo esperado. No sé si es bueno o no, pero es inflación, vaya. Totalmente esperado, está claro, ¿no? Este tipo de... Este es el IPC mensual, ha salido hace un rato. La inflación, chicos, 0,9. Está subiendo un 1%, un cambio. Casi un 1% en el costo de los productos y servicios, en comparación con el mes anterior. Casi un 1% más caros. Eso puede empezar a preocupar a la Fed, ¿no? Quizás, veremos. De momento, nada... Vamos, este dato de 1%, casi 0,9. La última vez, en 2008. ¿Vale? No digo nada. La última vez que tuvimos ese dato de inflación mensual, IPC, fue en el 2008-2009. 2008. No es exagerado todavía, pero, obviamente, ya podemos ver cómo, después de la caída del año pasado, la inflación ya está subiendo con consistencia, con continuidad, claro. ¿Por qué? Porque hay una impresión de dinero muy fuerte, unos créditos en tipos de interés al mínimo, créditos baratos. Entonces, pues, claro, pues, ¿qué pasa? Que los precios suben, ¿no? Cuando tú vas al banco y te deja dinero a un precio muy barato, pues, ¿vale? Saludos, Camilo, hola, Manuel. Ahora vamos a analizar a Eduard todo. Y la subasta de bonos que será esta tarde, ¿vale? Entonces... El dólar está marcando su fortaleza, está confirmando un poco lo que vimos ayer, de que parece que sigue fuerte la tendencia. Quizás me esperaba yo otro día bajista el dólar, pero muy rápidamente se ha puesto fuerte. Este movimiento de ahora, lo que está confirmando, sobre todo, está rompiendo el 1,18 en el euro y eso, pues, está ahí en ello, acaba de romper. A mí me gusta para venderlo, ya lo sabéis. Lo mismo hago un poquito de trading aquí con vosotros ahora, con el euro dólar. ¿Ve? Pues, este movimiento bajista, para mí, es un movimiento de continuación, de debilidad, continuación de la tendencia. Estoy buscando cuál es la moneda más débil. Darme un segundo... Vale, si yo ahora quisiera, por ejemplo, vender a favor del dólar, vender euro dólar o vender o si dólar, lo que voy a hacer es que buscaría la moneda que esté más débil, ¿no? De momento el canadiense, el euro, el neozelandés, son las que más debilidad están mostrando, ¿vale? No tengo claro ni siquiera si va a llegar al 382, eso ya os lo digo, porque hay bastante debilidad. Lo que voy a hacer es que voy a dejar las órdenes puestas y ahora ya nos ponemos con el análisis. Voy a dejar alguna orden de sell, sell limit, a favor de esta debilidad del euro y fortaleza del dólar. Es un trade que ya sabéis que para mí es lo que hago siempre, o sea, es que siempre hago más o menos este tipo. No siempre igual, pero siempre suelo hacer este tipo de entradas. Vosotros lo sabéis. Lo único que voy a hacer es que voy a tomar, en este caso, el impulso en intradía, voy a dibujar un fibo y si me quiere dar un descuento en el 382, yo voy a entrar directamente, stop loss al otro lado y listo. O sea, no tiene mucho misterio, ¿vale? Este tipo de operativa. O si dólar también, a ver un momento, kiwi dólar. Parece que ha caído un poquito más el kiwi, ¿verdad? Uy, estaría dándome entrada ya el kiwi ahí. Yo estaría simplemente dentro del kiwi. Tened mucho cuidado, no copiar, con muchísima precaución, ¿vale? Riesgo controlado, siempre. Parece que está más débil que el euro en neozelandés, ¿verdad? Bueno, yo de momento es el único par que tengo ahora mismo entrada, que acabo de entrar. Kiwi dólar, retroceso. El yen, sin embargo, tiene más fuerza. Dólar, CAD también he puesto mi orden. Vamos a ver, puede seguir el retroceso, hay un poquito más. ¿Vale? Pero bueno, que es un poco, en la noticia está acelerando lo que vimos ayer, del dólar. Acordaros, todos los lunes tenemos la revisión general. Si vemos el análisis de ayer, ¿vale? El dólar index ya está por encima del 92.40. ¿De acuerdo? El dólar está fuerte contra todo. Está fuerte contra todo, ¿vale? Y los índices un poquito débiles en Europa, ¿eh? Ojo. Vamos a ver el chat, que lo tengo aquí de nuevo. Hola, John. Hola, Tito. Abraham, excelente día. Un abrazo fuerte a todos. Gracias. Hola, John. Caes, Artito. Master, ese FIBO en euro dólar 15 minutos. ¿Qué pasaría si el precio toca el 50%? ¿Entras en venta o en compra? Sigue siendo para mis ventas. No pasaría absolutamente nada, Henry. El 50% no es un nivel de FIBO, en realidad. Simplemente... Es simplemente la mitad del movimiento, ¿vale? Es justamente la mitad del movimiento. No es un nivel FIBO. ¿De acuerdo? Hola, JJ. Hola, Jose. Jose. Johanna, hola. Te buscaba. Digo, tiene que estar por aquí. ¿Dónde voy a estar, corazón? ¿Dónde voy a estar? En el fregao. A ver. Saludos, Luis. Bienvenidos. Perdonad. ¿Dónde voy a estar? Ojo al oro, que está rompiendo el 1808. Eso es curioso porque, teniendo en cuenta que el dólar está fuerte, me puede dar a entender que las materias primas están fuertes. Este es el petróleo, que también ha tomado un poquito de descuento estos días, de retroceso. ¿En qué? ¿En índices? No lo vi ayer el comentario, Oscar. Hombre, el IBEX, por ejemplo, ya está empezando a dar una serie bajista bastante clara. Todavía quizás le faltaba más movimiento, más momentum, más fuerza. O sea, velocidad un poquito. Pero, desde luego, que el IBEX 35 está empezando a dar ya en cuatro horas una tendencia bajista. ¿Vale? Ah, en Kiwi dólar. Es verdad que lo comentaste ayer. Sí. Ahora sí me he acordado. Cierto. Cierto, cierto. Pues, bueno, buen trabajo. Igualmente, aunque no hubiera sido hoy este tipo de acción. Si está en tu plan, buen trabajo. O sea, eso es lo que a mí me importa. Está en tu plan con el riesgo controlado. Deja correr, disfruta. Disfruta el viaje y puede pasar cualquier cosa. Ya lo sabéis. Yo estoy en corto ahora y no tengo ninguna expectativa. Hola, Diego. Buenas. Estoy a punto de empezar a analizar, pero es que estoy viendo un poquito la acción, que está muy interesante. Bueno, de momento voy a esperar. Vamos a ver si nos hacen los retrocesos. Ahora me puede sacar en el 618. Ya lo sabéis. ¿Qué me falta por ver? De Forex. Vamos a mirar un momentito la bolsa, porque ahora es justo la apertura. Chicos, la bolsa americana está haciendo ahora la apertura. Fijaros ayer el comportamiento que tuvo después. Fijaros ayer esto que pasó, ¿no? Ayer, al final, la inercia de la tendencia acabó siendo alcista. Hizo una continuación alcista y al final acabó sacando el máximo. Esto es una cosa... Y ahora acaba de hacer la apertura. Ha tenido como una esfínca bajista brutal. Rotura falsa. Del máximo de ayer, ¿vale? Bueno, falsa. Sí, la rompe. Brutal. Digamos gap y rotura falsa. Es una trampa, pero es que en la bolsa, cada vez que cae, lo están comprando. Ahora es el rango de apertura. Vamos a ver cómo se comporta. Pero yo, pues, estoy alcista a los índices. Y eso que hoy, sobre todo en Europa, los índices están bajistas. La mayoría. No todos, ¿vale? También el Nikkei. Hansen. Entonces, mucho cuidado con los índices. El 14.900. Este tipo de comportamiento, ¿veis? Es complicado de operar. Cuando se mueve nube, es complicado. Esto es el Nasdaq. Esto es el Dow Jones, que no está apenas ni siquiera comportándose. No tiene nada que ver el comportamiento. Ayer también pasó lo mismo. Y esto es el SP500, que sí tiene un poquito el comportamiento más parecido al Nasdaq tecnológico. ¿Vale? El SP. Le veo un poquito más débil al SP500. Vamos a ver qué pasa. De momento esta acción a mí no me gusta mucho. Me demuestra que hay un poquito de miedo, de pánico, como ayer. En el Nasdaq, ¿vale? Hay un poquito de miedo, un poquito de pánico, pero a la vez sigue habiendo bastante compra. Por la tendencia, por cómo está la situación, ni más. ¿Vale? Yo de momento voy a esperar a ver qué hace. 14.900. De momento los pares están ahora retrocediendo. Los pares de euro, perfecto. A ver si para mí es una oportunidad de descuento. Voy a empezar a analizar simplemente. Como hacemos siempre, ¿vale? El oro sube con el dólar fuerte y el ratio también subiendo y se acerca al 70. Estamos hablando del ratio Golden-Silver. Gold-Silver-Racing. ¿Vale? Terminaremos a lo mejor mañana. Esto lo que quiere decir es que el oro está más fuerte que la plata cada vez. O sea, estamos viendo cómo el oro está adelantando un poquito la plata. Y puede empezar a haber un poquito de miedo, un poquito de aversión de riesgo en los mercados. Si el oro empieza a subir fuerte, las bolsas caen, ¿vale? Dólar fuerte, yen fuerte. ¿Ok? Activos refugio. ¿Vale? De momento sigue por debajo de los 70, ¿vale? Pero se está acercando. Es decir, se necesitan 70 onzas de plata para comprar una de oro. Ese es el ratio Gold-Silver-Ratio, ¿vale? El ratio. La relación. Perfecto. Vamos a continuar. Hola Jordi. Diego, bienvenido. Bonito día. Voy a empezar con el euro dólar. Bueno, estoy interesado también. La verdad es que esta apertura de bolsa americana está un poco siendo un poco... También me tiene intrigado también esta apertura. Yo de momento no tengo trades, ninguna operación en la bolsa americana. Vamos a dejar que se genere la apertura. Vamos a empezar con el euro dólar rápidamente. Gráfico semanal. Hacer un pequeño repaso de los instrumentos. Euro dólar, la tendencia es bajista. Para mí favorecen ventas. El precio se está alejando del 1.19. Eso es importante. Ha roto el 1.18. Estoy bajista. Hola Eduardo. Pues lo hemos mirado antes un momento. De momento está ligeramente alcista. Sobre todo si rompe los 1.800 el euro, ¿vale? Esto es en 4 horas el euro. Podemos ver que toda esta zona, si se aleja de ahí, es debilidad. Si se aleja de toda esa zona. Que estoy marcando en el 1.18.50, etc. Puede querer subir a tocarlo de nuevo, ¿vale? No tiene por qué ir directo hacia abajo. Pero si os dais cuenta, además coincide con ese FIBO, ¿vale? Entonces, bueno. Mientras el precio siga por debajo del 1.18.50, yo estoy bajista en el euro dólar. ¿Vale? Toda esa zona de 1.18.50, 1.18.80. Entonces sigamos por debajo, para mí favorecen ventas. Siguiente soporte, el 1.17.80. Que es importante. Si lo rompe hacia abajo, todavía más debilidad tendría. Si rompe el 1.19 hacia arriba, que lo dudo, y menos hoy, ya sí que podría ponerse fuerte el euro dólar. Pero dudo bastante que suceda. Y si rompe el 1.17.80, siguiente objetivo, 1.17, el mínimo anterior, y está muy bien. Es un precio que no es mal precio. O sea, 1.17 euro dólar está perfecto. No me parece un precio que no es 1.08, ¿vale? Si os dais cuenta, es una zona que se encuentra muy cómodo, el euro, ¿vale? Entre el 1.21 y el 1.17, es una zona que se encuentra cómodo, el euro dólar. Si ya rompe el 1.17, ya sí nos estamos hablando de 1.15, 1.12, 1.13. Pero de momento esa zona se encuentra muy cómodo, y no descarto que podamos llegar a tocar en algún momento cercano el 1.17. El euro pound está manteniendo una... Digamos, estoy viendo a ver si me había ejecutado algo más. Está manteniendo una tendencia bajista, muy lenta. Los dos están débiles, casi te hace un canal, ¿vale? Están los dos muy débiles euro pound, pero parece que está un poquito más débil el euro. Para mí favorecen ventas, aunque no es un instrumento que ahora me sea muy interesante o atractivo, ¿vale? Para operar. 85.66, si se mantiene por debajo de ese precio, para mí favorecen ventas. Arturo, hola, buenas. Vale, seguimos. El euro yen. Ojo, bueno, estoy viendo que puede haber paniquillo aquí, ¿eh? Estoy tentado a meterle en contra tendencia si rompiera el FIBO. Al Nasdaq. Hay un poquito de paniquito. Un poquito de miedo. Estoy tentado a meterle una venta. Hoy contra tendencia... Lo que pasa es que yo al menos el dólar está fuerte. Al menos. Y este miedo de hoy me ha parecido quizá más fuerte que el de ayer. Pero igual sigo yendo contra tendencia y es algo que me cuesta mucho. La verdad. Necesito más confirmaciones. Es posible que rompa a la baja. Voy a seguir con el euro yen, ¿vale? No me preocupa mucho tampoco esa operación. No es para mí algo que diga, wow, me perdís un trade increíble, ¿vale? Es un trade más. Euro yen en diario. Veis que la tendencia está empezando a cambiar. Está empezando a ser bajista. Para mí favorecen ventas. Todo lo que sea un retroceso que respete como el último que está confirmando limpio. Ya es información de que hay debilidad en el euro yen. Yo estoy bajista. Pero con cuidado también porque la tendencia ha sido fuerte durante un tiempo, ¿vale? Y tenemos un número redondo que es el 130.00. Pero es un número fuerte, no es fácil de romper, número redondo, ¿vale? Están atentos. Un retroceso quizás al cibo, una pequeña subida para adquirirlo más barato o un precio más favorable. Es interesante. Libra dólar. Vamos a la libra dólar. A ver cómo está la libra dólar. Paga un... ¿No me ejecuta ningún trade? Bueno, esperamos. Paga un dólar. Está aguantando mucho mejor, un poco mejor que el euro. Y sigue por encima del 1.38. Sigue por encima del 1.38. La tendencia en semanal todavía es alcista. Ahora, como rompa ahí abajo, ya cambia la cosa. Está débil, pero no tanto como el euro, ¿vale? Pero, bueno, yo estoy bajista, obviamente. Veis que ha respetado bien el 6.18 aquí arriba. Ha retrocedido más que el euro porque está más fuerte en la libra. Entonces ha subido más que el euro, pero luego ha vuelto a caer. A ver, es de las últimas opciones para venderlo. A no ser que se ponga más débil, pero favorece una venta. Pero voy a preferir vender otra moneda que tenga más debilidad, ¿vale? Quizás. Igualmente también es me gusta para vender. ¿Vale? 38.45, pues es una zona interesante. Si cierra por debajo del 37.85, le daría una debilidad añadida esta semana. Si conseguimos ver algún cierre diario por debajo de esa zona. Cordial saludo, Gustavo. Para un dólar desde el impulso bajista de hoy veo un posible corto en el retroceso del FIBO 382. Correcto, Gustavo. Idem. Idem. Yo también lo estoy viendo y lo estoy observando. Yo también lo estoy viendo y lo estoy observando. Uy, el euro. Le voy a meter un zasca al euro. Estoy vendido. Euro, ¿vale? Acabo de entrar. No llega a tocar el 382. Estoy apostando a que ese FIBO lo va a romper, ¿vale? Estoy usando una estrategia, digamos, de contra FIBO, de scalping tipo doctor. Esto es muy tipo... Mucho detalle hay que tener para esta entrada. Mi riesgo son 4,8 pips y estoy apostando a que ese FIBO lo va a romper. Estoy hablando con vosotros y no puedo estar pendiente de todo, ¿no? Veis que no llega a ejecutar el 382. Y espero que rompa el 1,18. Estoy siendo agresivo con esta entrada. Mi riesgo es pequeño. Lo acepto. Listo. Lo mismo se puede hacer con él también con el DólarCat, ¿vale? Cuando yo veo que está empezando a romper aquí... Lo que pasa es que voy a entrar con un poquito menos de riesgo en el DólarCat. Mi stop loss también es mínimo. 5 pips de stop. No me copiéis esto porque esto que estoy haciendo es arriesgadísimo. Estoy comprando precios caros, digamos, del Dólar. No arriesgar. Igualmente, o sea, yo quiero comprar dólar, ¿vale? Entonces la señal que yo utilice para entrar realmente me importa... No es tan importante, ¿vale? Sí, John, voy por orden. Vamos poco a poco. Arturo, ¿las criptos no las analiza? ¿Por qué no tienen esos instrumentos en TickMail, cierto? Sí que tenemos criptos, Arturo. Tenemos Bitcoin. Tenemos Litecoin. Tenemos Litecoin. Tenemos Ethereum. ¿Vale? Y se pueden analizar perfectamente, pero te puedo analizar estas tres o una o dos. Si quieres que te analice las criptos, hay miles de criptos. Entonces, claro. ¿Vale? Pero nosotros tenemos aquí, digamos, las Meijors, las que más capitalización tienen. Bitcoin dólar, que sería la primera. La segunda Ethereum, la que más después del Bitcoin. Y luego no sé si el Litecoin está ahí arriba, ¿vale? Entonces. Lo que estoy haciendo ahora es simplemente ver un momento la señal que acabo de tomar. Bueno, vamos a dejar que se desarrolle. ¿Qué más? Yo estoy bajista en las criptos en principio, Arturo, ¿vale? Sobre todo por el tema de la burbujilla del Bitcoin. Cuando estés con el Nasdaq, Johanna, ¿me puedes decir si hay una cuña formada en una hora y rompimiento falso arriba más oro más otro rompimiento hacia abajo? Un retroceso a la directriz. Sí, creo que te entiendo. A ver. Todo lo que se han caído son retrocesos a la directriz porque la tendencia es alcista. Entonces, si dices directriz, cuando hablas de directriz, normalmente yo, cuando alguien me dice directriz, son líneas de tendencia, ¿vale? Es una manera de llamar una línea de tendencia. O, también, si me dices directriz alcista, podría ser también que hablamos de una tendencia alcista, ¿vale? Normalmente. Para mí, aunque haya roto esta línea o cualquier otra línea, para mí sigue siendo un descuento. La tendencia no ha cambiado. Pero, a ver lo que dices de la cuña. La cuña. Rompimiento falso arriba más otro rompimiento falso abajo. ¿Te refieres a esto? Es que es complicado, también, aquí, cuando me hablas de este tipo de cosas, Johanna. Hay una falsa rotura del 14.900, del máximo anterior. Eso seguro. Pero, como la tendencia es alcista, ¿vale? Cuando me hablas de cuña, realmente yo pienso en esto, ¿vale? Esto es un wedge. Vale. Perfecto. Esta es la cuña. Sí, señor. No hay un rompimiento falso arriba de la cuña. No. Abajo, sí. ¿Vale? Esa sería la cuña, yo creo, que la que me comentas. Creo. Lo que yo veo. Falso del máximo anterior, del otro día. Y de la parte de abajo, de esta línea. Sí, eso sí. Correcto. ¿Vale? Ahora, fijaros, además, de hecho, claro, la tendencia va a prevalecer, ¿vale? Aunque esto se rompa, yo hasta que no empiece a ver, ¿vale? Un zigzag bajista, un impulso retroceso, un impulso retroceso bajista, no voy a decir que ha cambiado, aunque me rompa eso. La verdad, para mí. Ahora lo está retesteando, fijaros. Desde abajo, ¿vale? Ese máximo. Y esa cuña también te puede valer. Lo está retesteando, ¿vale? Vamos a seguir, vamos a seguir, que si no... Yo creo que el euro me ha sacado ya seguro, por eso os digo que no me copiéis, porque estoy poniendo un stock de 4 pips muy pequeñito. Ya hemos hecho libra dólar, vamos a libra yen, de nada, Joana. Vamos a la libra yen, que también, si os dais cuenta, también vemos como... De nada, Joana, para eso estoy, cualquier cosa, para eso estoy. Libra yen, libra yen, ¿qué le pasa a la libra yen? Fijaros, está aguantando más que con el contra el dólar, ¿vale? La libra yen, no está cayendo tanto, o sea, que me indica que el yen no está tan fuerte. Por lo tanto, está un poquito débil contra débil. Yo no voy a tocar pound yen, aunque si tuviera que elegir, probablemente elegiría, favorecería para mí una venta. Bueno, no tengo tan claro, ¿eh? La verdad, porque tenemos una rotura falsa del mínimo aquí, en 4 horas diario, bastante importante. Y le da algo de fuerza, voy a estar un poquito neutral, hasta que el precio no salga de esa zona. 1,527.30 O 1,513.300 ¿Vale? Hasta que no salgamos de ahí. Javier, buenos días, buen día. Lasda, que está curioso, la verdad. Ese retesteo... Uy, el euro, ojo. Estupendo, parece que se está poniendo un poquito fuerte, seguro me habrá sacado del kiwi, pero para mí es una oportunidad de entrar en descuento, ¿vale? De momento. Mientras siga por dentro del fibo, ¿vale? Si rompe el 18, 28, ya para mí no habría crédito. Sí, voy a seguir, BetSabet, es que siempre miro los medios primero, ¿vale? Perfecto, vamos a ver, ya habíamos hecho... Ahora nos toca dólar yen, que no habíamos visto, aunque está un poquito más lento, el dólar yen en gráfico semanal. ¿Rotura falsa, José? Pues una rotura falsa, que lo rompe y luego se vuelve a meter dentro del nivel, por encima o por debajo. Eso es para mí una rotura falsa. Dime cuándo lo he dicho, ¿en qué ejemplo? Dólar yen, mira, el pound yen. Un pound yen gráfico diario. ¿Vale? Mira, esto es una rotura falsa, José. Pero clarísimamente, ¿vale? En diario, además en gráfico diario, ¿vale? Mira, el precio en un día super bajista rojo rompe el mínimo. Es una rotura totalmente real en ese momento. Es una vela completamente blanca, ahí, todo hasta abajo. Pero luego cierra por encima del mínimo anterior. Por lo tanto, para mí es una rotura falsa. Eso. ¿Ok? El precio es incapaz de cerrar por debajo del mínimo. Lo rompe y se da la vuelta. Al día siguiente, pues, surprise. Esto es el dólar yen. La tendencia sigue siendo alcista, pero... Hay que tener cuidado, ¿vale? Porque está un poco lento ahora. De nada, José. Está un poquito lento. Pero bueno, mientras el precio siga por encima del 110... Número redondo, a mí me gusta para vent... Para compras, perdón. Me gusta para compras, perdonad, mientras siga por encima del 110... Cuidado con el 110, 8, 50, ¿vale? Que es una resistencia importante también. ¿Ok? Cuidado con esa zona. Hola, Rafael. ¿Vale? Cuidado, porque si vemos... También aquí puede empezar a cambiar, ¿eh? El dólar yen, ¿vale? Que rompe el 110 hacia abajo. Y empieza a hacer ya una serie... De máximos y mínimos descendentes pudiera cambiar, ¿vale? Dólar cut, que es el último que voy a mirar aquí ahora. Ya mira los que me habéis pedido. Dólar cut, en semanal la tendencia sigue siendo todavía bajista. Tener cuidado. Pero en diario sí que tenemos ya un movimiento claro de tendencia alcista. En el dólar contra el canadiense. Yo me... Vamos, favorecen compras. Siempre y cuando para mí que el precio siga. Por encima, por lo menos del 1,24... Para mí, favorecen compras. Y ahora, pues quizá pueda dar algún nivelito, como puede ser el 24,85, etc. ¿Vale? Para hoy, quizás. Un retroceso en la dirección de la tendencia. Pero tener cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Porque el canadiense sabéis que tiene una correlación alta con las materias primas. Petróleo, tal. Y estas materias primas recientemente han estado bastante fuertes. Entonces, atención con eso, ¿vale? Vale. Voy a mirar lo que me habéis pedido antes un momento. Ossicat. Para mí está un poquito débil contra débil. John no tiene mucho para mí interés. De manera... El australiano contra el canadiense. Ping pong trading. Me puede llegar a interesar. Pero poco más. Estoy neutral. Neutral el Ossicat contra el canadiense. Quizás si rompe el 93,60 y cierra por encima, me pueda gustar para compra. Hola, Bechabed. No te preocupes. 93,60. Si lo rompe hacia arriba, pudiera ponerse fuerte, John. La tendencia en el Ossicat. Euro contra el canadiense. Lo mismo. Yo estoy ligeramente alcista. Porque el canadiense está débil ahora. Parece que quiere salir de esta zona, ¿vale? Que ha estado tanto tiempo. Entonces, atento, ¿vale? Porque si sale rechazado de aquí... Pues... Empezaría a estar tendencia alcista en el euro. Contra el canadiense. 1,48. ¿Vale? ¿Canadiense contra el yen japonés? En el diario la tendencia es bajista. Se parece un poquito al euro-yen, si os dais cuenta. Ya la libra-yen, ¿vale? La tendencia es bajista. Y para mí favorecen ventas del canadiense contra el yen, la verdad. No os voy a engañar. Ya está rechazando, además. Ese nivel 88, 28. Ya lo está rechazando, ¿vale? Katien. Me gusta para ventas, pero igual. Son pares que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con estos instrumentos. De nada, John... Nasdaq a tocar máximos apuntando al 15.000. Jordi, es lo normal. Es que los índices son así. Los índices son así. ¿Ves cómo están? Buen retroceso, ¿eh? Del kiwi. Yo tengo que estar pendiente. Si quiero tomar descuentos, tendría que estar bastante pendiente. Vale. 6,960. Estamos ahí, ¿no? 6,5. No es mala zona. La siga por debajo del 0,70. Le voy a meter un mini corto al kiwi por el retroceso, más que nada. Pero vamos, que tener en cuenta que el dólar... A ver un momento, que me ha dicho aquí. Ahora, el dólar puede ponerse de repente débil, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. Eurodólar se me ha ejecutado. Dólar canadiense también. De momento parece que es el que mejor precio me ha dado. ¿Vale? Y estoy, pues, digamos, buscando la ejecución, buscando el precio para ir a favor del dólar. ¿Vale? El canadiense está respondiendo ya. Etcétera, ¿vale? Si tengo que perder 1, 2 o 3, tengo que pagar algunos trades porque la ejecución me saca por cualquier cosa, lo voy a hacer siempre con el riesgo controlado, sin calentarme, ¿vale? Sin volverme loco, sin enfadarme, sin... Teniendo un máximo de pérdidas, digamos, disponibles, ¿vale? Un máximo de riesgo disponible para mí. Y siempre cumpliendo el plan, chicos, ¿vale? No pensar tanto en ganar o perder, sino pensar en... Estoy ejecutando el plan. Sí, pues ya está. Pues entonces eso está bien. Sé que a largo plazo voy a ganar dinero haciéndolo. ¿Vale? Entonces, ya lo sé, Óscar. Por eso también está un poco loco. Un poquillo más volátil. Cosa que, por un lado, me gusta, dice Óscar. El neozelandés tiene tipos mañana. Y te digo, hoy he estado haciendo un retroceso más fuerte que otras, ¿eh? Pero bueno. Tiene tipos de interés mañana. Y también por eso se está moviendo un poquito más volátil. Para lo que suele ser el... El kiwi. El neozelandés, que es un par que normalmente... La volatilidad es menor. Estupendo. Vamos a ver el euro. Si queréis, voy a ir cerrando en breve. Porque es Coffee and Markets. No quiero que se alargue mucho. El euro contra el australiano. Sofie. Y... En el semanal la tendencia es bajista, ¿eh? En el momento. ¿Vale? Cuidado. Está teniendo problemas con el 58,70. Toda esa zona que marco es FIBO, ¿eh? Resistencia. El euro contra el australiano. 1,5850. 58,50, ¿vale? Toda esa zona es resistencia. Pero en diario está un poquito alcista. Lo que pasa es que está... Fíjate cómo se comporta. A mí no es un instrumento que me guste ahora mucho para operar. Si tuviera que elegir... Estoy bastante neutral, Sofí. No tengo una direccionalidad clara que diga... ¡Wow! Ligeramente bajista, incluso te diría para hoy. Bueno, esto es el Nasdaq. Parece que quiere ir a hacer otro nuevo máximo histórico. Lo más probable, viendo la fuerza, el movimiento, la energía que lleva la psicología del mercado. Lo hablamos ayer, lo comentamos ayer todo el rato, ¿no? O sea, todo el rato comentamos esto. Sí, nos gusta para vender, sí. La burbuja, claro. Sí, nos encanta. Pero esto es contra esto. Es que no... Estás contra la Reserva Federal. O sea, y contra la psicología de todo el mundo. Que está total de la codicia de... ¡Venga, otro máximo! ¡Vamos! ¡Venga, otro! ¡Vamos más! ¡Compra! ¡Compra más! ¿Vale? Entonces... Bueno, 15.000 puntos podemos ver hoy. No lo sé. No lo creo. Pero... Está muy fuerte. ¿Vale? Igualmente, chicos, esta tarde vamos a ver los análisis de los índices mundiales. Que yo los voy a analizar. ¿Vale? Entonces, tranquilos. Que los vamos a ver después. Puedo terminar con el oro, si queréis. Vas en contra de la coherencia, me dices. ¿Si compras o si vendes? Óscar. Si compras, dices, ¿no? ¿Qué es la coherencia en los mercados? Óscar. Vamos a ver. Si es que... Si yo entiendo lo que dices. Yo entiendo lo que dices. Obviamente. En los mercados, para mí, el precio que tienen no representa la realidad de la economía. En eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en eso. Pero como el precio es una cosa y la realidad es otra, el precio es el que es, al fin y al cabo. Y la gente está muy codiciosa con los índices. Por eso, en cuanto cae, lo compran otra vez y hacen otro máximo y ala, y así la fiesta. Hasta que un día, llegará un día, que esa fiesta será un sustito. Y ese sustito será un susto grande. Y ese susto grande será una caída muy potente. Entonces, pero bueno, hasta que llegue ese día, la gente va a seguir con su psicología de codicia, de compra. Y encima la Reserva Federal, de momento, no parece que vaya a subir tipos ni nada, ¿no? Entonces, bueno. 1814. Estar atentos con el oro. Mientras siga por debajo hay un poquito de debilidad. Pero si lo rompe, si atraviesa esa zona el oro, que es resistencia, se pudiera poner bastante fuerte. Si lo rompe, se pudiera poner fuerte. Ahora, si no es capaz de atravesar ese fibro y rompe el 1791 hacia abajo, pues entonces empezaría a buscar ventas. Me gustaría más para vender, ¿vale? Wonderful. Wonderful. Chicos y chicas, esta tarde vamos a tener... Vamos a tener los... Voy a entrar un poquito más en el euro, la verdad, porque me gusta más el euro que el kiwi. Estoy comparando euros. Estoy en un minuto para ver el behavior. Sí, dólar también está interesante, la verdad. Es que me gustan todos estos pares para venderlos contra el dólar. La verdad, no os voy a engañar. Estoy entrando con poco riesgo. Estoy haciendo acumulación de dólar. Esto es lo que estoy haciendo. Estoy haciendo acumular dólar. Simplemente con mucho cuidado, con mucha paciencia, con mucho tacto, con mucho... ¿Vale? Sin tener, digamos, grandes expectativas ni confiar demasiado en el asunto. De momento, intentar entrar en los más débiles, ¿vale? Y vender los más... Vamos, vender las monedas más débiles y comprarlas más fuertes. Nasdaq, nuevo máximo histórico. Lo que os digo, la psicología. ¿Quién habla de coherencia? El dinero, ¿no? Como diríamos, ¿no? El mercado te diría ahora... Mira, mira lo coherente que soy. Nuevo máximo histórico. ¿Hay más desempleo que el año pasado? Sí. ¿Se han cerrado no sé cuántas mil empresas? Sí. Pero mira, mira qué coherencia. Te hago un nuevo máximo. O sea, al final, yo contra eso no pudo luchar. Yo espero... Para mí es una burbuja y la caída la esperaba desde hace bastante tiempo. Desde hace bastante. Pero vamos, que ya llegará en algún momento. No tengo prisa y de momento el precio me indica que está altista en los índices americanos. Los vamos a ver esta tarde. Mantengo largos dolarito. Vamos a ver cómo se mantiene el día. Cero expectativas. Y nos vamos a ver después, chicos y chicas, en la siguiente clase de hoy. Que será a las 18.30. Análisis de los índices mundiales. Que no se os olvide. Dentro de dos horas y media estaré aquí con todos ustedes con mucha alegría analizando los índices mundiales. Por favor, no se lo pierdan si pueden venir. Que tengan un maravilloso martes de trading. Salud, alegría, amor para todos. Oscar, suerte con ese corto. Yo el IBEX también, sabes que España, tristemente, pues no se encuentra muy allá la situación económica. Vamos a ver qué pasa. Gracias a todos. Que tengáis un maravilloso día, como he dicho. Y os espero después, más tarde, en la siguiente clase. ¿Vale? Controlar el riesgo. Seguir el plan. Ir poco a poco. Paso a paso. Roma no se hizo en un día. Ir poquito a poco. Un placer, Jordi. Si estáis teniendo un mal día, o un momento difícil, ya sabéis que los destinos más hermosos, los caminos más difíciles, nos llevan a los destinos más hermosos, normalmente. Hay que pasar por esos caminos pedregosos y duros para llegar a esa playa virgen, ¿no? Entonces, ya sabéis, abrazar el dolor. Os mando un beso y un abrazo muy fuerte y nos vemos en la siguiente clase, chicos. ¡Buen martes! ¡Chao, chao!